¡Vale, dale, dale! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Yara! ¡Pablo, hombre, no me asustes! Vos me asustaste a mí, andas gritando y brincando. No, es que estoy jugando en mi nueva Nintendo Switch. ¡Qué mala onda, Yara! No me invitaste a jugar. Vos, es que justo la compré esta semana. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que está en claro. Sí, Pablo, la verdad es que esta consola se ha llevado todos los aplausos. Por eso hoy les vamos a contar sobre la estrella de Nintendo. Nintendo ha procurado tomar lo mejor de sus antecesoras y su última consola las características que la vuelven la más memorable de todas. Definitivamente esta consola es una completa revolución. Nintendo decidió unificar su consola portátil con la de sobremesa para brindarle a los usuarios la experiencia Switch por completo. Con ella puedes jugar donde querrás, ya que solo necesitas tus controles y la pantalla. Y la Switch Pablo trae tres modos en uno. Modo TV, semi portátil y portátil. Esas características, Yara, son lo mejor. ¿Y sabes qué otra cosa no podemos pasar por alto? ¿Qué cosa? Lo práctica que es, gracias a su cómodo tamaño de 4 x 9.4 pulgadas y su peso de 400 gramos, aún cuando los controles están acoplados a este. Pablo, ¿y qué decir de su almacenamiento? Este cuenta con 32 GB de memoria interna, los cuales puedes ampliar fácilmente gracias a sus ranuras para tarjeta micro SD HC o micro SD XC de hasta 2 TB. Además cuenta con conexión HDMI para que puedas conectarla a tu pantalla. Exacto, pues como sabes Yara, esta consola cuenta con tres modalidades de uso. En el modo portátil puedes llevar tu Nintendo Switch a cualquier parte y jugar en donde sea, como con los clásicos Game Boy o DS. En el otro modo, el semi portátil, puedes posicionar tu pantalla en cualquier superficie plana e incluso jugar con otra persona con los Joy-Cons. Y por supuesto en el modo TV, que te deja conectar tu Switch a una pantalla para que recordes aquellas tardes con los amigos de Nintendo 64. Pablo, ¿y sabes que me encanta de esta consola? Los colores de sus controles. Existen dos estilos, una presentación de color gris y si te gusta hacerte notar, un azul neón o rojo neón. Yara, lo mejor de esta consola son las horas de diversión que puedes tener con ella. Tu Nintendo Switch cuenta con varias opciones de juego, modo local cooperativo donde jugas en la pantalla de tu casa y es ideal para reunirte con tus amigos. ¿Y qué decís del modo local, Pablo, donde puedes vincular hasta 8 consolas en un mismo lugar? Fijo, Yara, también si preferís competir más, está la opción en línea donde con una suscripción puedes competir contra jugadores locales o jugadores alrededor del mundo. Bueno, Pablo, es momento de ponerte en tu lugar. ¿Qué te parece si jugamos Smash Bros. Ultimate? Ok, Yara, te voy a dar clases de cómo jugar al Smash. Seguí soñando, Pablo, si yo juego esto desde que tenía el Gamecube. Igual, voy a ganar Tengo un arma secreta, Yara. ¿Te parece una pelea de uno contra uno con una sola vida? Ok, está bien, pero yo elijo a Samus. Para no. ¿Sabes algo que me encanta de esta versión? Es que incluye todos los personajes que han salido a lo largo de esta increíble saga. Fijo que sí, Yara, tenés más de 70 personajes para elegir, pero yo me quedo con Kirby. ¿Qué? Ay, no, ya empezás con tus trampas. Yo te dije que tenía un as bajo la manga. Bueno, bueno, igual. Espero que estés listo para perder. Y mientras gano, te quiero contar algo súper interesante. El Super Smash Bros. Ultimate viene incluido al comprarlo con tu Nintendo Switch y trae de regalo un maletín de viaje. Está buenísimo. Ahora sí voy a ir por el mío también, a Yara. Mira cómo te tengo. Vas a salir volando en cualquier momento. Vas a ver. Sí, sí, anda por el tuyo, pero lo compras con Luigi's Mansion 3, así tenemos más juegos. Además, esa versión te incluye un control tipo Gamecube al adquirirlo. ¿Qué? Me ganaste, Yara. Sí, sí, te gané. Pero si llevaba la ventaja. Yo te dije, Pablo, que era una crack en el Super Smash Bros. desde chiquita. Bueno, me voy a comprar el mío para practicar y te voy a ganar, vas a ver. Está soñando, Pablo. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en una próxima. Adiós.